Hola chicos buenos días el día de hoy acá en Chagalline vamos a ver un nuevo episodio de punch club chicos así que nada vamos a seguir estamos muy alzados bueno la última vez que jugamos no 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 pero hermano no para por favor eso está mal porque eso me hace gastar energía y comida y no es la idea chicos en serio voy a comerme esa carne y dejar eso un poco atrás bueno podría firmar esa pelea pero no lo voy a hacer voy a irme directamente a trabajar y ganar me enchese esa plata antes de que se acabase el día y a ver si logro mejorar todo y regimnasio de todas maneras ya sabemos que los stats o las habilidades por decirlo así también se basan en los skills que uno tenga pero si tus skills no llegan a lo que te piden no podrás tener nunca nada de eso entonces si es bueno tener buenos skills porque claro es como la base o el fundamento del del poder si como palabras mejorando tus stats el árbol tienes este árbol este árbol te pide por ejemplo cuatro de esto cuatro del otro y así te va pidiendo cosas por ejemplo que son muy útiles entonces yo no voy a más irme por algo a ver voy a irme primero por la cuerda creo yo tengo el ánimo bajísimo y lo más probable es que el entrenamiento no sea el mejor o el más eficaz porque claro cuando tienes el ánimo bajísimo bajo no te no es que te ayude mucho la verdad pero bueno por ahora es lo único que tengo así que no me queda otra porque ir a casa recuperar vida o sea por dicho recuperar recuperar ánimo tengo muy poco ánimo en serio yo sí entonces veamos generalmente cuando duermes te recupera ánimo cuando comes así que igual son cosas positivas por decirlo de alguna forma pero igual seguimos bajando y eso es en los stats o sea las habilidades las seguimos bajando no es algo que paren de bajarse o sea a mí eso me complica constantemente porque no es que en algún momento digas ya bueno estoy no sé bastante fuerte no me quedaba en tres y en dos 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 y tres así no parábamos no subió y a mí me molesta por lo menos se lo digo en serio o sea lo hace más complicado de hecho el juego es mucho más complicado de esa forma o sea siento que no avanzó mucho tengo otro tipo de peleas y toda la cosa pero si no puedo llegar al ranking número uno de las peleas de underground o sea no sé no sé la verdad es como que medio complicado me quedé en este rango imagínense y ahí no pude pelearme una pelea más voy a tener que esperar y voy a perder el día prácticamente y voy a bajar aún más porque claro si se dan cuenta miren perdí porque si se dan cuenta no puedo tener el ánimo tan bajo tengo el ánimo demasiado bajo y generalmente lo mantengo alto pero esta vez lo tengo bajo me descuido un día y ese día me mata realmente así que todo mi entrenamiento ya no sirve y no es que se entrele tan rápido o sea realmente si te demoras el que más tengo es estamina a lo mejor debería centrarme solamente en uno que fue lo que se me dijo en un principio me dijeron siéntrate en uno voy a intentar centrarme en uno por ahora osea entre comillas ¿no? porque igual necesitas de todo un poquito para poder ser bueno no es que sea tan tan simple y decir ya bueno no importa me centro en ese y ya me siento en eso pero porque claro te queda te queda la opción de que de que no vas a poder osea por ejemplo en esto estas peleas me dan osea necesito entrenar más osea necesito ser mucho más fuerte yo creo que nunca la verdad han nacido este tipo no te va a ayudar en nada pero bueno tengo muy poca energía nuevamente yo siempre hago esto que es como lo que te da todo un poco pero últimamente estoy terminando muy cansado y mi entrenamiento no se está dando tanta fruta la verdad en serio o sea no sé la verdad hay que ver no he podido llegar como les digo llego a 3 de pelea y bajo y esto el 3 lo mantengo o sea el 3 de estamina lo mantengo lo mantengo lo mantengo todo el rato lo mantengo y se hace complicado entonces ver televisión me cansa no digamos que mucho demasiado pero me cansa igual pierdo día y al perder el día hace que mi entrenamiento con el tiempo baje aún más y no me recupero pero también si no mantengo un ánimo decente por decirlo de alguna forma así me va a ir mal porque claro al entrenar y no tener un ánimo bueno no entras bien y al no entrenar bien no sacas nada este siempre es el primer entrenamiento que hago del día que igual me da ciertas me da otras cosas y aunque sea me aguanta porque ahora por ejemplo van a quitar de nuevo y de lo poco que me quitan me lo van quitando diario y realmente perjudica y trabajar menos para entrenar un poco más podría ser a lo mejor si es que ni siquiera o sea si pudiera pelear por ejemplo batallas y ganarlas en el underground a lo mejor diría bueno ya es algo que que puedo hacer ¿no? voy a intentar pelear una pelea de underground nuevamente el tipo es 3 3 4 o sea es sumamente fuerte no quiero como les digo causar demasiado daño tampoco que me hagan demasiado daño son muy muy fuertes estos tipos yo le he pegado nada el botón tiene 125 vivían se cansan si se canso pero pero la pregunta es cuánto cansancio o sea cuánto le puedo quitar yo antes de que él me mate ¿no? porque claro recupera y ahora si me pega unos buenos golpes y ya mira me dejó prácticamente pes pes si ganara una pelea de estas por ejemplo ganaría plata en serio supongo si gano 100 ya es bastante plata entonces si ganara una una pelea pero se cansan bastante rápido o sea me pegan me pegan mucho 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 entonces si pudiera pegar una batalla de líquida le pagan 20 y ahora tengo el brazo roto o sea es genialmente malo entonces ya bueno voy a seguir con lo mío la novia le gane algo de plata necesito el gimnasio comprar aunque sea una de estas latas que me da 10 de energía y hacer algo que fue lo que gané en la pelea pero tampoco puedo ir estoy lesionado desde esas peleas causan daño y no digamos que es lo mejor que te puede pasar no entonces voy a a ver que es lo que hace este otro por ejemplo esto está genial también esto ayuda de todo un poco a ver no son esas son cosas como diferentes por decirlo así así que ayuda tengo cuatro días de cuatro días de lesión uno dos uno dos tres cuatro se me olvidó comprar comienzo nada chicos me voy a ir despidiendo ya saben suscríbanse al canal que arriba de género y comenten abajo y saben que bajo mi barra el link dice unete al equipo le hacen clic los va a llevar directamente a TGN y desde ahí van a poder comunicarse con ellos hablar con ellos y ver si es que realmente quedan en el equipo de TGN si fuera el caso chicos ya saben no firmen inmediatamente asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y es lo que están buscando para su canal si fuera es el caso chicos ya saben adelante firmenlo pero lean siempre el contrato y asegúrense de que es lo que ustedes realmente están buscando como opción de viable para el canal como soporte porque en realidad es un soporte que les van a ganar es más que todo eso no los van a ayudar los van a hacer publicidad pueden ganar algo plata con ellos eso más que todo eso entonces voy a hacer mi último entrenamiento quisiera ganar más peleas se los juro que si pero termino muy cansado después fui al gimnasio el 90% de las veces nos vamos a pelear tiene 155 de vida o sea imagínense la cantidad de vida que tiene ese tipo yo no sé si se le cansa podríamos ganar a lo mejor tal vez el tipo es fuertísimo esto va a ser lo último la verdad porque ya estamos con el tiempo pero espero ganarle no creo pero espero ganarle no quiero ser no quiero ser negativo pero pega mucho pero yo creo que hay muchas razones centrarse solamente en una cosa la fuerza hace que te pegue más pero gastas más estamina pero la agilidad y la estamina hacen que seas rápido y que no te pierdas nada más no pegas tanto pero si dejas tanto pero si dejas que tienes alta estamina pero no se me ganó algo gané algo gané a lo mejor a lo mejor a lo mejor voy a trabajar dos horas voy a trabajar una hora al día en esto necesito o sea necesito realmente entrenar un rato y esto va a ser lo último que vamos a hacer y ya estoy con el tiempo en serio y trabaje un poco menos para poder mejorar trabaje solamente una vez un turno 50 dólares pero eso va a ser que yo no pueda juntar plata trabajo pero va voy a poder mejorar más rápido o sea es la única forma que tengo en este momento de poder mejorar la única si no no lo voy a lograr o sea si no voy a andar todo el tiempo bajando 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 o trabajo una hora o trabajo dos horas ojo ya se va a acabar el día o sea que ojo ya se va a acabar el día o sea que una decisión no no puedo tomar dos decisiones así que nada chicos eso nos vemos en un próximo episodio ojo ya se va a acabar el día 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 Gracias.